Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Vamos a hablar con Alma Puerto Real, Salvador también Espinal y Víctor Martínez. Vamos a tratar un tema interesante, cómo fortalecer la relación de pareja. Y esto es un tema bueno, a veces la gente está separada, las parejas no se comunican y donde no hay comunicación, yo creo que casi no hay amor. Gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Vamos a hablar de pareja, vamos a hablar de esto. ¿Cómo podemos fortalecer esta relación de pareja? Bien, son muchos los aspectos y las formas a tomar en cuenta para fortalecer la relación de pareja. Y precisamente es lo que queremos nosotros en nuestra noche de reflexión que tendremos ahora el viernes 29 en Casa San Pablo. Tratar esos diversos aspectos para que las parejas que estén presentes salgan de ahí bien fortalecidos en su amor, en su relación. Lógicamente que para fortalecer la relación de pareja no necesariamente tienen que haber problemas y conflictos. Nosotros podemos estar muy bien, pero siempre hay que tratar de cargar las pilas, ¿verdad? Hay que tratar de buscar la forma de ponernos a tono porque el diario vivir, el estrés, la monotonía, la rutina puede deteriorar muchas veces la relación de pareja y la puede convertir en una relación monótona. Por eso es que estamos insistiendo en fortalecer esa relación para que la gente salga de ahí con las pilas bien puestas, bien cargadas y presto a empezar de nuevo otros 25 años más de casado, o 30, o 5, lo que tenga, 48, como yo. Lo que tenga. O sea, que por ahí es por donde va la idea de esta relación. Ah, lo que dice que tiene 48 años de relación. Sí, casada. Felizmente, con nuestras altas y bajas. Y el truco de esos años, ¿cuál ha sido la experiencia para mantener esa relación? Bueno, primero que Dios dirige nuestras vidas. Y lo vemos nosotros, los psicólogos, la sanación entre las personas que tienen fe y las que no tienen. Porque la fe es creer sin ver, pero es hermana gemela de la esperanza. Entonces, el que tiene fe, espera cosas buenas. Eso es lo primero. Después, los dos, él y yo me han puesto grandes dosis de lo que pone todo el mundo. Tolerancia, comprensión, amor, en fin. Y el último y no menos importante es el sentido del humor. Que los dos siempre estamos de buen humor, somos positivos, y eso ayuda mucho a la relación. Porque cuando hay una gente con mal carácter y una mala actitud que está encarada todo el día, eso nos ayuda ciertamente a la relación. Y en ese conversatorio que nosotros vamos a tener, en esa charla magistral, a mí me toca desarrollar dos puntos, que son la comunicación y las diferencias entre los hombres y las mujeres. Porque somos diferentes, porque reaccionamos diferente, valga la redundancia, frente al mismo evento. Es decir, el hombre ve las cosas de una manera y la mujer las ve de otra. Entonces, esa es la parte que yo voy a hablar, y sobre todo de la comunicación. Problemas económicos, a ver si afecta una relación. Bueno, definitivamente. ¿Por qué? Porque ciertamente la vida cuesta. Es decir, estar vivo cuesta. Vivir en un local el que fuere, los gastos de subsistencia son necesarios. Y obviamente si los dos o uno de los dos, dependiendo de cómo se distribuye la pareja, no satisface las expectativas de estilo de vida del otro, obviamente va a dificultar las parejas. Cuando todo el mundo tiene una expectativa de cómo yo quiero vivir y cuál va a ser mi futuro, y ese futuro, si lo decido compartir con alguien, de alguna manera tenemos que negociar. Es decir, la pareja tiene que saber cuál es mi expectativa y yo tengo que saber su expectativa. Y entre ambos debemos construir ese destino común. Pero obviamente los destinos se construyen con dinero, grandemente. ¿Qué les podemos decir a esas parejas que el hombre es organizado? O vamos a poner, la mujer es organizada y el hombre no es organizado. Hay un choque, inclusive hasta para poner la toalla ahí en el baño. Yo creo que hay que, tiene que haber un bolsillo común, como decimos nosotros, pero lo debe administrar la persona que tiene más facilidades para tener una buena administración. Porque hay gente que son botarates. Entonces el que lleve mejor la administración es el que debe llevar los bienes. Pero debe ser un solo bolsillo, que se junten los dos sueldos o las entradas que tengan y salgan los gastos de ahí, de la casa, de la luz, de esto. Eso. Eso es lo que funciona realmente. Ahora, no sé, Víctor. Sin embargo, detalles como ese que tú acabas de nombrar, tan sencillo como poner una toalla o ser organizado o no ser organizado. Es increíble. Pero son detalles que van lacerando, van afectando la relación. La gente se va saturando, se va cansando del comportamiento del otro y de ver que el otro no quiere hacer ningún mínimo esfuerzo, ¿verdad? Por encontrarse con su pareja en situaciones que deben ser comunes de organización, inclusive. Y eso puede ser delicado. De todas maneras, yo insisto mucho en que usted tiene que ver bien antes de casarse con quién usted se está casando. O sea, ¿a quién usted se va a unir? Porque tú sabías que esa persona era desorganizada y era así. Entonces, no venga a ser una crisis matrimonial porque la persona es desorganizada. Tú sabías a lo que iba y tú lo elegiste así. Perdón, Víctor. Lo que pasa es que las personas creemos que vamos a cambiar el otro y ese es el gran error. Y es un error. Es un error. La gente, nadie cambia al otro. A menos que el otro decida cambiar. Porque se trata de eso, de llegar a acuerdos. Vamos a tener metas en común. Somos seres individuales, pero tenemos metas en común. Entonces, vamos a tener planes nosotros juntos y vamos a ver qué tú puedes aportar y qué yo puedo aportar. Que nuestras diferencias sean un complemento. Lo que a ti te falta, yo te lo voy a aportar. Pero es como dice Víctor. Mira, tú levantate por la mañana. Tú que eres, por ejemplo, organizada. Y ver una pata de dientes así, óyeme, ya desde que tú te levantas, ya tú estás con los nervios. Entonces, hay que ir. Porque los matrimonios no se debaritan tampoco cosas grandes. Son cositas pequeñas que no se van resolviendo en el día a día. Y para eso tenemos una buena comunicación. Decir lo que no nos gusta. Saberlo decir en un tono que el otro no se sienta molesto, maltratado, humillado, vejado. Y tú sabes qué sucede, Reyes. Que esos detalles y esas pequeñeces afectan las cosas principales del matrimonio, como por ejemplo la sexualidad. Por eso nosotros, por ejemplo, Salvador va a conversar, va a tratar los lenguajes del amor. Así como ya te dijo esto, yo voy a tratar la parte de la sexualidad y la espiritualidad en la relación. Porque cualquier tontería puede ser un detonante para cuando llegue ese momento sublime, sagrado, bellísimo, importante de la vida de pareja, ya en su cama compartir amor, a tener una relación. Cualquier disparatismo puede incidir en ese momento en el goce, en el disfrute, en el llevarse adecuadamente, hasta adquirir un buen orgasmo. Cualquier tontería puede bloquear a cualquiera de los dos y pueden traer serias consecuencias. Y también se dan los casos de que uno de los dos no cede. Están encerrados ahí. Porque el ego es una cosa grande. Eso es lo que tratamos nosotros en el consultorio. Que dejen el ego a un lado y vean qué pueden hacer, aportar cada uno para salvar la relación. Ustedes que están en sintonía pueden también hacer sus preguntas marcando 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Las parejas que llamen y tengan ahí ese contacto con nosotros. Tenemos la primera llamada. Hola, muy buenas. Saludos. Sí. ¿Qué pregunta tiene usted para estos especialistas? Sí, en cuanto a las parejas que una pareja que está en el país se visita y se encuentran y tienen una cierta amor. ¿Cómo sería el consejo en cuanto a la persona que está aquí en Dominicana y espera casarse con esta persona, pero la persona tiene que algún momento volver a su país? Si hay una incertidumbre. Si ella se va a quedar aquí, casarse con una persona o si se irá. Él habla de una persona que está lejos, separado. Sí, está aquí, pero sabe que se va de nuevo. Bueno, esas relaciones tienen que basarse en la confianza, porque desgraciadamente no hay otra cosa. Tener confianza en que las cosas van a funcionar definitivamente. Sin embargo, cuando se está de lejos, así es muy bonito todo y la relación nos crea, es buena, pero cuando ya están juntos, embrujados, como decimos, en el día a día, entonces ya las cosas empiezan a cambiar. Por eso yo temo mucho a esas relaciones, o no viajo, o no, que ella está por allá, que yo le conocí por internet, o nos conocimos, pero él vive allá, yo vivo aquí. Entonces, cuando llega ese momento donde no se han conocido bien a fondo, donde no se han tratado lo suficientemente de cerca, entonces empiezan a rebosarse situaciones que, ah, yo no lo sabía, yo no lo conocía, y es un poquito peligroso. Pero como dice Alma, amigo, confianza. Su pareja está allá, usted está aquí, hasta que se junten. Bueno, confiar en que es su pareja. Y es interesante ese conocimiento por las redes sociales. ¿Qué piensa usted, doctor? Las redes sociales permiten la interacción de palabras escritas, escritas, palabras habladas, y las personas las completan la percepción con su imaginación. Es decir, y entonces una cosa es lo que yo me imaginaba de ti, y otra cosa es al verte ya en físico, y como decía Víctor, en la interacción diaria. Como decía Víctor, es más fácil mantener durante mucho tiempo una relación por redes o por cualquier tipo de comunicación que ya en la realidad. Ahora, es muy común, es muy frecuente, cada vez más, y es dicho de alguna manera casi como una diversión. Tener relaciones de pareja por internet, en algunos momentos es simplemente una diversión. Un estilo de relación que puede ser más o menos intenso, en el cual no hay un compromiso económico de compartir un hogar, no hay compromiso de que estamos juntos, de que vamos a salir a realizar actividades comunes, de que yo hago cosas que a ti no te gustan, y tú haces cosas que a mí no me gustan. Mientras estamos lejos, tú haces lo tuyo, y yo hago lo mío, y no hay conflicto. Pero a la hora que ya estemos juntos, tenemos que compartir actividades, y la vida en general. Es más complicado. Yo tengo una campaña, y entregamos unos volantes, aquí mismo lo ponemos varias veces, dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla, aprende a amar, no a matar. A propósito de los feminicidios, de la violencia que hay, no solamente en República Dominicana, en el mundo. Eso también se puede tratar, lo podemos tratar con ustedes aquí. ¿Cómo bajamos esa violencia? Claro, bueno, mira, lo primero es que la mujer ha adquirido mucha preponderancia en todos los ámbitos, sobre todo en el trabajo, y está a la par del hombre en el área laboral. Entonces el hombre como que todavía no acepta una sociedad machista culturalmente, como que no acepta el que la mujer pueda hasta ganar más que él. Y ya eso genera también un poco de problema. Entonces, ¿qué le pedimos? Un poco de humildad también a las personas, a las mujeres sobre todo, que sepan manejar eso con el hombre, con su pareja, para que no tengan muchos problemas. Pero yo creo que sea, eso es algo que la mujer está, lo que tú haces yo lo puedo hacer. Entonces eso es un lío. Pero me gustaría, antes de que ellos, mis compañeros contesten lo otro, cuando hablamos de que las personas que se conocen por internet, cuando yo estoy de psicología decían, cásate con tu vecino. Cuando tú conoces al vecino, tú sabes todo. Hasta las enfermedades de la familia, cómo son las costumbres. Pero cuando tú te casas con una persona desconocida, que nada me he hablando, porque tú puedes tener 20 años de amores y tú no conoces a esa persona bien hasta que no convives con ella. Ahí es que tú descubres si roncan disparate, pero que te molestan. Y que trae situaciones en la relación. Gente que no se quiere bañar, porque nosotros lo vemos en la consulta. No, hasta falta de higiene. O sea, tú dices, bueno, pero eso no, no son disparates. Son pequeñas cosas, pero que nosotros tenemos que saber y conocer bien la otra persona. De todas maneras, ninguna de esas situaciones debe generar violencia. Yo estoy en contra de la violencia ni física, psicológica, emocionales. O sea, no debe ser ninguna mujer que son generalmente, ya también hay hombres que aguantan su puestazo. Sí, lo que pasa es que por orgullo no lo dicen. No lo dicen, pero ninguna pareja, ninguna mujer debe bajo ninguna circunstancia permitir violencia en su relación. Claro. Si hay algo por lo cual yo recomiendo dejar una relación, es cuando yo veo que hay abuso. Abuso de alguna de las partes. Que hay manipulaciones, ¿verdad? Chantaje emocional, todas esas situaciones. No debe ser. Sí, fíjate. Durante toda la historia de la humanidad, hasta hace solo 200 años, los hombres éramos los proveedores de todos los que se necesitaban en el hogar. Y como proveedor absoluto, lamentablemente decía el compañero Max que el poder económico da poder político. Es decir, como proveedor absoluto tenía la propiedad de la mujer. Cosa que incluso en términos biológicos, animales, los machos defienden a la hembra y esta hembra es mía. Cualquier mamífero tiene ese comportamiento. Entonces, aparte de la razón biológica, de esa base biológica, y en segundo lugar de la razón histórica, los hombres creemos, creíamos, sí, hemos creído, es el verbo correcto, de que las mujeres deben someterse a lo que nosotros consideramos correcto, decidir qué ropa se ponen, con quién hablan, a dónde van. Pero en la medida de que hace 200 años en adelante la mujer ha ido produciendo, y como decía Alma, incluso más que el hombre, los hombres no hemos soportado esa igualdad y a veces esa superioridad. Y todavía creemos que son nuestras. Entonces, probablemente, eso se ha venido pasando generación y generación. Pero debe llegar un momento, en términos dominicanos, que hay que decirle a los niños que las mujeres no son de nadie. Claro, claro. No, pero fíjate. ¿Me permitido decir eso? Claro que sí. Ella está contigo porque te quiere, pero ella no es tuya. No, tú no la compraste ni eres su papá, no es nada. Y si te deja, a lo mejor el problema de ella, si te dejó, bueno, que se lo goce, que yo haré mi vida por mi cuenta. Pero en la medida que yo creo que ella es mía, aunque nos separemos y hasta que nos divorciemos, cuando yo la veo con otro me pongo loco y quiero... Bueno, de ahí viene el feminicidio. Que la verdad es que viene, ni aceptan que sean amigos, ni nada. Es el feminicidio de que la mujer es mía. Y desde niño hay que decirle a las mujeres no son de nadie. Nadie es de nadie. Eso es tranquilo. Estamos de acuerdo. Y un hombre inteligente pudiera decir, mi amor, yo soy tuyo. Haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras. Sí, ya eso es diferente. O sea que realmente tú eres. Pero eso hay que combatirlo. Estamos de acuerdo. Vamos a tomar esta llamada. Dale la oportunidad a nuestros oyentes. Hola, muy buenas. Buenas tardes, buenas tardes. Felicidades. Muchas gracias. Señor Ferri, permítame hacerle la... Hágale la pregunta. Yo tengo... Yo me enamoré locamente. De la personalidad de mi esposa. Ella también se enamoró de mí. Locamente. Pero muchas veces yo... Como hobby tengo 130 piezas pintadas. Algunas originales y otras sépticas. Pero entonces yo veo que ese es un escape mío en el matrimonio. Pero yo entiendo... Pero yo entiendo... Bueno, eso es como una idea de... Para que está llamando al celular. No se me mueva mucho porque se está cortando. Para que usted está llamando al celular. Entonces repítame que no escuchamos bien. Sí, sí, que yo digo que... Por ejemplo, mi hobby es pintar. Yo he hecho como 140 piezas. Entre ellas originales y réplicas. Pero en el orden del matrimonio, muchas veces la señora mía se ha convertido como una especie de dictadora. Ok. ¿Cómo yo manejo eso? Porque nosotros, ok, en el matrimonio, en el aspecto espiritual, pusimos a Jesucristo como centro de nuestro hogar. O sea que... Tenemos cierto equilibrio, cierta armonía, como el Ginny y el Bianco. Pero a veces como que me lleva a una situación de dictadura ella. Quédese con nosotros. Lo van a explicar ahora. Y no será que su esposa quiere que usted la convierta en una pieza de esa de cerámica que usted pinta para que su pincel usted lo plasme sobre ella. Quizá ella se está sintiendo sola o que usted no le hace mucho caso, que usted la mata en su pintadera. Exacto, relegada. Entonces ella quiere quizá que usted le ponga un poquito más de atención y por eso está actuando así. Estoy especulando, ¿verdad? Sí, pero... Podría... Mira, eso está muy bonito. Esto muy espiritual, pero vámonos a lo práctico. Mire, señor, yo creo que usted tiene que practicar el arte de la comunicación con su esposa. Porque ese es el denominador común para resolver todos los problemas que se pueden presentar. Porque la comunicación está dividida de la siguiente manera. Un 7% son las palabras. Un 38% es el tono, la música en que decimos las cosas. Y un 55% es el lenguaje corporal. Nosotros no tenemos que hablar para decir que estamos bravos, que estamos disgustados. Y muchas veces el 38% es el tono, la música en que decimos las cosas ofende el otro. Entonces ustedes tienen que llegar a ese acuerdo de sentarse a tener una buena comunicación. Pero que la lleve a la conferencia. Claro, claro. Que la lleve a la conferencia. Mira, cuando hay problema en la pareja, no podemos decir que es la mujer o que es el hombre. Los dos tienen culpa. Algo de culpa. Sí. No es que ella ni que soy yo. No, no, no. Porque hay que preguntarle también qué tiene ella, qué encuentra, qué le disgusta, qué le molesta. Entonces eso es una falta de comunicación. Ustedes tienen que sentarse y ella decirle francamente, mira, no me gusta esto. Es sabérselo decir. Porque ella no dice, no me gusta esto. No, no, sino mira, viejo. Pero estoy casi seguro de que ella necesita un poquito más de su atención. Sí, de atención. Sí, si estamos de acuerdo con que ella necesita más atención, más cariño, más afecto, se siente relegada. Y esa es la forma de demostrarlo. Bueno, ahí entra casualmente el tema que me corresponde a mí a la conferencia. Exacto. Yo debo hablar acerca de lo que se denominan los cinco lenguajes del amor. Es decir, cada persona ofrece amor de una manera distinta y espera recibirlo de una manera diferente. Hay cinco lenguajes. Uno son las palabras. Hay gente que le gusta que le hablen. Tú sí estás bonita hoy. Tú sí eres inteligente. Yo me siento orgulloso de ti. Y entonces eso lo llena y se siente feliz. Ahora, otras personas dan regalos. Tú me das muchos regalos, pero yo quiero que me lo digas. Es decir, el que quiere palabras quiere que se lo digan. No son los regalos. El regalo para mí no significa nada si no viene acompañado de palabras. Otras personas lo que quieren es tiempo de calidad. Que probablemente por eso anda ese problema ese señor. Es decir, pero mi amor, yo te digo que te quiero. Yo te traigo regalos. Yo hago cosas para ti. Sí, sí, pero yo lo que quiero es que me escuches. Y tú con esa bendita pintura desde que te levantas con el pincel y no me hablas. Yo quiero estar contigo. Deja eso un rato y vamos a conversar. Y hace una semana que no es un besito. Siéntate conmigo. Exacto. Entonces, si me das palabras o me das regalos y no me das tiempo, yo funciono con tiempo. Entonces, hay cinco regalos. Cinco lenguajes. Uno son las palabras. Otro, el tiempo de calidad. Otro, los regalos físicos. Otros servicios. Hacer cosas. Es que tú pintas y me dices que va a arreglar la plancha y tiene la plancha un mes sin arreglar. Yo lo que quiero es que tú me ayudes a resolver los problemas de la vida práctica haciendo cosas. Y el último, unos lenguajes que casualmente en la conferencia el último es el toque físico. El toque físico, el contacto físico. Hay personas que expresan amor con contacto físico, pero yo lo que quiero son cualquiera de los otros cuatro. Esa es la esencia de la comunicación. El ver cuál es la manera como ella se siente agradada o como yo me siento agradado. Bueno, entonces vamos a dar todos los detalles desde la conferencia. Yo quiero asistir. No te esperamos. No esperamos. Es un compromiso. Tú vas, eso es obligado. Te vamos a tener en primera fila a ti y a tu pareja. ¿Qué otros temas van a enfocar en la conferencia? Bueno. De todo un poco. De todo un poco. Pero a mí me corresponde la sexualidad en la pareja. Yo pienso que lamentablemente estamos viviendo en una sociedad donde ni la escuela, ni la iglesia, ni en los hogares, ni el Estado. Nadie quiere enfrentar el tema de la sexualidad. Yo creo en la educación sexual, en valores. Entonces, en una conferencia de esa naturaleza, una noche de reflexión así, tenemos que hablar llanamente y claramente de la sexualidad en la pareja. A mí me tocará tratar ahí las posiciones sexuales, cómo podemos lograr mejores gozos, lo importante de la espiritualidad en ese momento. Vamos a hablar de todo lo que tú te puedas imaginar. La alimentación adecuada, ¿verdad? Para tener sexo efectivamente, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tema que lo vamos a tratar allá y que va a ser muy bueno. Próximo viernes. 29. Viernes 29. A las 7 de la noche en Casa San Pablo. ¿Hay un costo? Sí, es mil pesos por persona. Generalmente, las personas que van ya han comprado su taquilla, nos llaman y nosotros le mandamos a su casa la taquilla sin ningún problema. Es que eso es amor, eso es comunicación y amor. Ya nos quedan solamente 40 y pico de entradas, es lo que nos quedan. Pero nada, el que esté interesado, pues nos llama a nuestro teléfono y nosotros le enviamos la entrada. Entonces, hay que dar el número de teléfono. 849-352-8070. Por WhatsApp, ¿verdad? O nos llaman. 849. Anótalo. 352-8070. Hace un éxito. Gracias a los tres por estar con nosotros. Vamos entonces a esperar que las parejas tengan mejor comunicación. Y este programa trata de esto, de la comunicación. No solamente porque uno sea comunicador, sino que queremos la tranquilidad, la felicidad para todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Gracias, Reyes, a ti por habernos invitado. Se va a su vida. Reyes, con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes, con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes, con mucho más variedad, lo que hay que oír.